Muy buenas tardes, bienvenidos a Juro África, el programa para africanista aquí en TLK, todos los sábados y viernes en el TDT, el programa para africanista que tenemos aquí todos los viernes y sábados en TLK. Bienvenidos a Juro África. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, un tema inédito, un tema que jamás se ha tocado. Ustedes han escuchado hablar de la transición española, la muerte de Suárez, la vuelta de Juan Carlos de Borbón, la restauración monárquica, el triunfo de Felipe González, el mundial de fútbol y el golpe de Tejero. Bueno, esto fue lo que pasó en aquella época. Adelante vídeo. Cuando nuestra gran reina Isabel la Católica hizo su testamento, dio al mundo una lección inolvidable. Había explicado la manera de colonizar. Porque colonizar, para los españoles, no es explotar a un pueblo sometido, sino por el contrario, es elevarle, es vigorizarle con la savia fecunda del amor, de la fe y de la cultura. Este noble criterio fue norma de conducta en nuestra historia, a pesar de las negras leyendas que quieren empañarla. Cuando nuestros primeros coloniales llegaron a Guinea, dedicaban gran parte de su tiempo a instruir a los niños y adultos indígenas. Lo hacían en la arena de la playa de Bata porque se carecía de escuelas, de maestros y hasta de los más necesarios útiles de trabajo. Pero ellos solos con su entusiasmo empezaron la obra de redención de aquellas pobres gentes primitivas. En la guerra civil española, miles de personas de origen africano dieron su vida por España en ambos bandos. En el republicano, la brigada Abraham Lincoln, reclutada en Estados Unidos, se presentó voluntaria a la conflagración. Y a título individual, personalidades como el pintor cubano-africano-asiático, Wifredo Lam, o el boxeador Isidro Díaz. Por el bando nacional, marroquíes negros así como guineanos hicieron su parte, siendo pagada la contribución de todos ellos con el olvido y el silencio. En los años del franquismo, en los medios de comunicación, los españoles recibían imágenes paternalistas y ridículas como la del colacao. Un cacao que en realidad costaba sudor y sangre. Sin embargo, también fueron los años en los que numerosos personajes negros se hicieron acreedores de respeto y admiración. Como Antonio Machín, las hermanas Benítez, José Legrá, o actores como René Muñoz. Los actores y bailarines negros fueron más frecuentes en la televisión española de los años 70 que en la actualidad. Guillén de Fac, el verdadero precursor de la canción catalana de protesta, es más reconocido entonces que en la actualidad. Con la llegada de la democracia, la situación se tornó paradójicamente cada vez más difícil para los africanos hispánicos. Comienza el combate. Legrá no se anda con bromas y desde el primer momento empieza a zurrar de firme. La iniciativa es suya por entero. De Magué intenta el contraataque sin efecto. Un gancho de Legrá desguarnece al francés que es derribado. En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cómo... Cuidado, la policía, la policía. ¡A suelo! ¡A suelo a todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metrallos. Pues acabamos de ver la imagen de Tejero entrando en el Parlamento, en las Cortes Españolas del año 81, con el golpe de Estado de Tejero. Veíamos también ahí a Felipe González y a otros políticos, Suárez, en el hemiciclo. Y para hablar de esta época, para hablar de lo que fue la transición española, los negros a la transición española, esta mañana tenemos con nosotros en el estudio a don Jimmy Basilio, fundador histórico del movimiento Panteras Negras e histórico militante del movimiento panafricanista. Bienvenido, Jimmy. Buenas tardes, señor. Bienvenido a UruTV, que estoy. Pues para contextualizar a los más jóvenes que no supieron el trabajo que se hicieron aquí en este país, la comida negra, en los años de la transición, puesto que la propia historiografía española y los medios de comunicación nos dan un hueco en esa historia, esta mañana hemos llamado al profesor médico investigador valenciano, don Lorenzo Edu Omakui. Muy buenos días, don Lorenzo. Bienvenido a Uru África. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues bienvenido aquí a Uru África. Estamos esta mañana en el estudio con Jimmy Basilio y con Abuin Fubea, que estamos hablando de esta época. Mi pregunta, para empezar así, queríamos preguntarle, ¿dónde estaba usted el 23 de febrero, el día del golpe de Tejero? Pues estaba aquí en España. Mira, yo he pensado que voy a hacerle un resumen de las tres preguntas y luego, si quieren, pues entramos en detalle. Perfecto. Cronológicamente, la muerte de Gabriel se produjo antes que el golpe de Tejero protagonizado por Tejero, lo dignamente como todo el mundo sabe. Si bien este último hecho, el golpe de Tejero, no significó cambio alguna de las condiciones sociales que los negros vivían en tiempos de Franco. Ya este golpe, con los gobiernos de transición con independencia de los aspectos políticos, tome nota aspectos políticos que luego ya entraremos en ello. Los guineanos negros en general, fue un objeto de importante mejor asociación de Franco en lo referente a la legalización de su instancia en el país, como la integración de muchos de los ecuatorguineanos en la administración del Estado español. ¿Qué de ello es decir que el trato del general fue bueno, pero mejorable, como todas las cosas, de la nacionalidad, como fue la cuestión de la cooperación, que también nos gustaría que entrásemos en este tema, en este tema de la cooperación. Lo que debe destacarse es que no hemos salido nunca a aprovechar las oportunidades formando un bloque único, me refiero a los ecuatorguineanos. Nunca actuamos en conjunto, sino para uno por su lado. Y eso ha hecho que perdiéramos muchas de las oportunidades que nos brindaron. Otra cosa muy distinta es la actual situación de discriminación y de espacios, que antes nunca había existido. Seguramente porque se produjo la gran ola de la inmigración sussajariana, aunque cabe la posibilidad de que se quiera alargar en la mente de la misma situación. Tal como lo hemos dicho, pues, Juan, si quieres, entramos en detalle... Sí, sí, vamos a entrar en detalle. Yo quería que usted me explicara cómo vivió el golpe, qué estaba haciendo, un poco, desde un punto de vista personal, cómo fue esas jornadas. Estupendo. Pues yo estaba a la mano de mi, el trabajo, como tú ya sabes, desde que en aquel entonces el trabajo del médico consistía solamente en dos horas y daba la posibilidad de trabajar en varios ambulatorios a la vez. Tampoco hacía la ley de incompatibilidades. Entonces, yo llegaba a casa a las diez de la noche y me encontré con el discurso, el... esto de... el estado de la... la presión del estado de la nación. Yo me escribí para verlo. Y entonces, en eso que estaba interviniendo, no sé si era el replicante de Cataluña, no me acuerdo ahora en ese momento, en ese momento, pues, irrumpió, que quiere, con la pistola en mano y pronuncié así a frase, quiere, quieto todo el mundo. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! Y entonces subió a la... a la cadena de oradores y ahí, pues, eh... con la pistola en mano, pues, se la fue con... empezó a hacer disparos y tal. Y resulta, ¿por qué lo vimos? Lo vimos porque resumen de que un cámara de la televisión española al... el entonces, eh, tercero, pues, llegó la cámara, eh... encendida. Y entonces pudimos hacer... Entonces, bueno, el tipo de vida que llevábamos, la verdad es que llevábamos una mejor calidad de vida, bueno, una calidad de vida mejor, porque nunca hubo problemas, todo el mundo tenía trabajo, muchos alumnos integrados en la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, que en el tiempo del golpe de Chequero, pues, la verdad es que no hubo ninguna repercusión en la vida y el modo de vivir de los bebés aquel entonces. Sí, es al respecto que también en el marco de lo que usted, de lo que usted ha hablado, es decir, uno investigando para la producción de este programa encontró muchas personas, alguna de ellas ya ha muerto, otras de ellas ya no están aquí en este país, la mayoría tienen los hijos, pero existe muy poca memoria por parte de estos hijos de lo que sus padres hicieron, porque yo quería preguntarle sobre el famoso decreto Suárez, que fue el primer marco legislativo de reparación negra, que permitió, usted antes lo comentaba, ¿no? ¿Cuál fue el proceso para llegar a ese nivel de acuerdo? Porque no fue un regalo tampoco de la administración, sino que me consta que hubo muchos guineanos, entre ellos ustedes y otros, que pelearon por esta reparación. Pues sinceramente, pues peleamos, desde que estamos aquí, estamos peleando por recuperar nuestros derechos, y yo no por nada, sino simplemente porque creíamos que teníamos el mismo derecho que todos los españoles, porque habíamos sido españoles y por lo tanto teníamos el derecho a luchar por nuestros derechos. Entonces, sí, como consecuencia de esa lucha, pues, se hizo el decreto Suárez, que consistía en que casi la mayoría de los guineanos, pues, fueran funcionarios, bueno, primero que tuvieran pateles, estuvieran, pues, no se enreglan, y una vez que se consiguiera aquello, pues, entonces, pues, la mayoría, pues, fueron integrados en la administración. Se los abrió una puerta importante. Los que hicieron integrarse, se integraron como funcionarios. Y otros grupos que incluso habían sido funcionarios también entraron en la administración como tales. O sea, que se abrió una puerta muy importante que dio el trabajo a casi la mayor parte de los guineanos, por lo decir, a todos. Quería, en ese ámbito de la administración, es importante que usted lo diga, porque cuando en el año 2008, al frente de la Fundación Vida y el movimiento panafricanista, planteamos al Estado español la proposición de ley, como una ley, el Estado español fingía no conocer un antecedente previo a una acción afirmativa, y resultó que eso ya había ocurrido, como usted bien dice, ¿no? ¿A qué se debe esta falta de memoria social con respecto a los negros, si esas cosas que usted está contando sucedieron y ahora resulta que los chicos que andan con dreadlocks y con rastas y están en Facebook, creen que están inventando la rueda y están inventando una lucha que se supone que sus padres ya han hecho? Ya, en primer lugar, ten en cuenta que cualquier petición que hagamos, tanto a africanos como a afrodescendientes, aunque hay un antecedente, siempre nos lo negarán, pero está en nuestras manos demostrarlo. Por lo tanto, esa ley hay que demostrar que existió, porque existió, incluso, se puede decir exclusivamente para los guineanos. Por otra parte, en lo que se refiere a los muchachos hermanos que hablan, que creen que están inventando la rueda, pues hay que decirles, y les debo decir con todo el cariño, de que nunca el juez es conveniente, antes de hablar cualquier tema, informarse bien. Y una vez que uno ya tiene la información suficiente, entonces, tenerte a hablar. Y eso no solamente en el tema que hablamos, sino en todos los temas. ¿Por qué? Porque lo que hablamos de sí es elegir en beneficio al perjuicio de nosotros mismos. Por eso es conveniente informarse. No solamente aquí, sino también en los temas que se refieren a nuestro país. Usted, quería también que nos contara, para los jóvenes que están escuchando este programa, que ven Ujuro África, tenemos oyentes y televidentes en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Guinea, en Marruecos, Senegal, Mali, estamos tratando de generar ese marco discursivo y ese discurso, y yo creo que con gente veterana y gente conocida como usted podemos conseguirlo. La llegada de Felipe González al poder, el PSOE, en el año 82. ¿Cómo usted lo vivió? Ese año fue el año de mi comunión, pero ¿usted cómo lo vivió? Aquí te vivió de una manera espectacular, porque antes, ten en cuenta que lo que hizo Felipe González fue una continuación de lo que ya había existido antes, porque pasamos por distintas fases. La fase de Guinea era materia reservada, y nosotros existíamos, pero no éramos elementos visibles en la sociedad. Y después, ¿qué ocurre? Pues con los gobiernos de transición se quiso hacer algo, un poco de apertura, pero otra vez volvimos a materia reservada y no se hablaba de Guinea como si fuera una enfermedad infectada contagiosa. Y ya con la llegada de Felipe González, entonces la apertura se hizo un poco más grande, de tal manera que se permitió ya a los partidos políticos, los partidos políticos que ya venían de Guinea, a uno con la aplicación en Guinea y a otro de nueva creación también, que se crearon aquí. Además, al respecto de eso, tengo que decir que cuando se produjo esa apertura, muchos guineanos se apuntaron a los partidos políticos españoles, en el PSOE, en el PP, y todos los demás siguientes sectores ya conocemos. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando llega Felipe González, pues entonces se estiraba esa apertura, y hasta llegar al Pacto de Madrid. El Pacto de Madrid era un conglomerado de todos aquellos que querían hacer política, incluyendo los que no tenían ninguna intención, como por ejemplo, OCEPGE. OCEPGE era una organización de técnicos y profesionales guineanos en España. OCEPGE, nosotros, yo era secretario general de esa organización, OCEPGE, OCEPGE, sí, y nuestra intención era suministrar al país todos los técnicos que habían aquí, porque antes de Felipe González, antes del gobierno de transmisión, en tiempo de Franco, se habían formado muchos guineanos aquí, y todos teníamos la intención de volver a Guinea. OCEPGE, entonces, ¿qué ocurre? OCEPGE, pues lo que hice era una recopilación de todos los guineanos que habían aquí formados, con la intención de que, si los gobiernos querían, y con eso vamos a pasar a hablar de la cooperación, pues nosotros teníamos cuadros suficientes como para estimular el desarrollo del país, sin tener que importar personal. Además, eso era una medida de ahorro, porque no es lo mismo importar a un guineano que a un extranjero. Además, cuando se llega, en el momento de la fe, nosotros propusimos que, para ir, y ya por eso paso a lo de la cooperación, para ir, yo, 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 me apunté, yo como otros tantos, de que queríamos ir con la mitad de nuestro sueldo, o sea, para sacerdad, porque en aquel entonces no había petróleo, no había dinero, entonces dijimos de que, hombre, para que nuestro país vea adelante, pues vamos a ir con la mitad de sueldo. Y luego se hizo la propuesta. Luego, la propuesta, pues no se sabe, murió, no sé dónde se murió, y aquí, en Guinea, pero yo no tengo noticias de que alguien no nos aceptó, creyendo de que íbamos a crear un peligro para la estabilidad social, pero yo no sé qué es eso. No, esa es la extrema, la eterna táctica de los gobiernos de Guinea contra las personas como usted y otros que pretenden hacer cualquier marco, no solo el gobierno de Guinea, sino todos los gobiernos, todas las dictaduras africanas manejan el mismo discurso. El peligro de unos supuestos golpes de Estado, como el que están ahora mismo... Sí, es la estabilidad social, es la estabilidad social. Es la estabilidad social. Es la estabilidad social. Una cosa que nos interesa saber mucho, que tiene que saber la audiencia española, que usted nos explique, sabemos que España, especialmente Adolfo Suárez, fue muy... participó activamente en el golpe de Estado de Obián contra Macías. ¿Cómo fue esto? Bueno, en cuestiones de política, la verdad es que yo siempre estaba al margen, en el sentido de que yo tengo otras situaciones mucho más importantes como son, la investigación, la investigación, sobre todo la investigación, a mí me gustaría ir a investigar toda la gama de patologías que se encuentran en mi país, no solamente en las patologías, sino otros temas relacionados con la medicina. Por eso, yo me he desentendido totalmente en lo que se refiere de la política. Aunque tenga algunos datos sobre ello, sinceramente, pues, no me gustaría decir nombre, decir que aquel intervino, que me intervino y tal y lo otro. Pero eso ya se escupan los políticos, o sea, aquella gente que se dedica justamente a la política, tanto de aquí como de Guinea. Por lo tanto, a mí me gustaría aportarme un poco sobre... Aunque yo sé lo que pasó, pero no me gustaría meterme en este tema, porque además no aporta nada, absolutamente. Ni a mí, ni a los que nos escuchan. Voy a darle una serie de organizaciones que existían, porque ahora vamos a hablar de los negros en el franquismo, que es un tema que me gustaría que tocáramos, porque desgraciadamente para la producción de este programa hemos invitado a otros tantos intelectuales, la mayoría de guineanos, pero han rehusado hablar o participar. Incluso cuando la muerte de Adolfo Suárez, lo invitamos también, pero hay como el guineano o el negro todavía tiene miedo a salir del armario y hablar de la historia, pero es que un pueblo sin historia, decía Marco Ugarve, que es como un árbol sin raíces. Por eso le voy a dar una serie de nombres. Círculo Cultural Afrohispano, fundado en 1975, por los profesionales cercanos al Opus Dei y el Partido Reformista de Guinea Ecuatorial, Don Bonifacio Villán, Vicente Chumo, Inestrosa y Caca, y Augusto Pendi, Antonio Masoco y sacerdote Anselmo Uoro. ¿Qué me puedes decir de esta organización, de esta gente? Bueno, pues es mucho. De todos, a todos los conozco. Y puedo decir bastante y mucho sobre cada uno de ellos. Pero como se van a sentir aludidos y a lo mejor se sentirán molestos... Hombre, todavía España tiene libertad de expresión, todavía no estamos en Guinea. Todavía tenemos libertad de expresión para que la gente se exprese sin que nadie se sienta molesto y lo mande a hablar, bitch. Hombre, sí, 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 después de estas maneras a mí me hubiera gustado que cada uno de los casos, sobre todo los que viven, se invitaran en este tema. ¿Por qué? Porque no hay por qué tener miedo. Aquí no va a pasar nada. No, este es un programa donde la gente joven quiere formarse sobre su pasado. Entonces, las pocas voces que pueden darle luz sobre su pasado es importante porque la cultura de los mayores en África es muy positiva pero también tiene aspectos negativos. Y uno de ellos es la homeridad y la falta de responsabilidad a la hora de contar un pasado que los jóvenes necesitan. Entonces, es importante contarlo, cada uno de su punto de vista, como quiera o como le parezca, pero contarlo para que la gente que venga no piense que está inventando la rueda en Facebook. Vale, pues, entonces, empezaré por Bonifacio. Bonifacio Villán era mi director en la Escuela Superior. Tú sabes que yo estuve en la Escuela Superior Provincial durante cinco años y después ya me vine para acá y después estudié medicina, etcétera, etcétera. Eso no tiene ninguna importancia. Entonces, Bonifacio era el director de la Escuela Superior y el director de la Escuela Primaria. El otro es Augusto, que ha sido catedrático aquí en la Escuela de... Don Augusto Pendiyanga. Sí, don Augusto Pendiyanga. Sí, sí, sí. Además, fue el presidente de la OCEPG. Y quién más me has mencionado. Don Vicente Chumo, que fue profesor de Derecho de la OCEPG. Vicente Chumo Evoite. Vicente Chumo Evoite. También formaron, en conjunto, formaron ese grupo que querían ser más o menos la élite y todos los que dirigieran los problemas y no solamente los problemas, sino la enseñanza y todo lo que se les daría a alguien a elegir a las personas. O sea, como una especie de un grupo de decisión en la sombra. Pero claro, aquello no podía funcionar porque África no es eso. Bien, una... Y se cometió un problema muy grande. Y es que siempre lo que pretendemos los africanos es llevar a los modelos de Europa a África. Y eso se ha dicho de que no funciona. Por más que tengamos que ir aquí, por más que queramos hacer tal, pero hay que intentar más o menos con lo que hemos estudiado aquí, con lo que aprendemos aquí, con las fórmulas que tenemos aquí, y ir a mejorar lo nuestro. Pero no ir a aplicar esas fórmulas prácticas porque luego no funcionan. Vale. Otro grupo que también me interesaría que usted nos valora es qué relación tenían los políticos de la época, como el PSUV de Tierno Galván, la RNG, el PSOE... En fin, una serie de personas que aparecen en la historia y que muy pocos negros o africanos saben definir, salvo por anécdotas, ¿no? La gente cuenta anécdotas de... Y la historia no es anecdótica, hay que elaborarla. Entonces yo quería que usted nos dijera... Usted conoció la PSUV, Promoción Social de Estudiantes Universitarios, con Don Ambeso y Manuel Unzó. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Bueno, de ellos, pues, me parece que cuando ellos estaban funcionando, yo acababa de venir de Guinea y era... casi un estudiante, porque me dediqué... ¿Ya sabes qué? Yo cuando llegué por aquí, yo quería ser fiscal. Y entonces... Y yo soy de LECA. Y entonces, al llegar por aquí, yo le dije a mi padre que yo quería hacer... Entré en la Facultad de Derecho y después estudié Abogacía y tal, y mi padre me preguntó un día, me dice, ¿Y tú qué estás estudiando acá? Yo le dije, pues, voy a ser abogado y fiscal, y tal. Y el otro dice, es que nosotros no vivimos en un estado de Derecho. Total, me llevaba a una desilusión tremenda. Y tuve que cambiar... Tuve que cambiar a Ciencia. Y por eso después, en la Ciudad de Derecho, me dijeron, a ellos me tocó horrores. ¿Qué quiere decir con ellos? De que cuando ellos funcionaban, yo era un simple estudiante que no se enteraba de nada. Por lo tanto, este grupo funcionó durante un tiempo. Lo peor de todos estos grupos es que no englobaban a todo el mundo. Ellos querían ser ellos mismos la élite. Y cometiendo otro error, el de los africanos, es ser yo y los demás fuera. No, tenemos que formar un conjunto. Ellos no formaron un conjunto con la sociedad de Atreendos, y eso es que todavía éramos muy pocos negros aquí. No contaron con la mayoría. Don Lorenzo, atendiendo a su matización, este sigue siendo un debate muy actual. No todo el mundo quiere ser parte de un conjunto, ni todo el mundo quiere participar de un colectivo. Todo el mundo quiere ser parte de... Ni siquiera hay gente que no quieren que le llamen negro, ni quieren que le llamen de color, ni afrodescendiente. Es más, hay gente que quiere pasar totalmente desapercibida de su negritud. Por tanto, llegar a la gente que quiere hacer eso. De hecho, ahora mismo estamos luchando por algunas personas, y esas mismas personas manifiestan públicamente en los medios que no quieren que nadie hable en su nombre, ni luche en su nombre, ni les mencione, ni siquiera se sienta interpretado. O sea, que es un problema muy antiguo. Y yo normalmente me quedo con las personas que mantienen en el tiempo la lucha o el proceso, ¿no? No tanto con los aspectos negativos, porque los aspectos positivos, pues, creo que a lo mejor nunca se ven, porque es un análisis muy afro... A veces nos da un análisis afropesimista, pero yo creo que gente como usted, o gente como lo que estamos citando, pues, son una herramienta importante para que los chicos que están haciendo PlayStation o Flow y todo eso, sepan que ellos no son los primeros en hacer una asociación, porque el círculo afrohispano, tengo aquí, que es fundado el 6 de agosto de 1975. O sea, antes de la muerte de Franco. Sí, 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 sí. Ah, pues, sobre eso, primero tengo que decirle que los nietos que no quieren que les llamen negros, yo por lo menos quiero que me llamen negros ahora y cuando me muera, y después de morir. Entonces, lo que pasa es que tú sabes que psicológicamente al negro le pasa algo muy importante y es el complejo, el complejo del negro, el complejo de René, el complejo de inseguridad. Y entonces ese complejo también lo metí yo, por ejemplo, cuando se hizo la masa de los grandes derechos y la lucha de los derechos en América, con Martin Luther King, con Angela Devin y tal, había muchos negros que no asimilaran a ser negros. Eso es normal, es un proceso. Y entonces hay que vencerlo. Por ejemplo, si va o sea de Estados Unidos ahora, ya no se encontrará con ese tipo de complejos, sino con otros problemas. Bien, eso matizado por un lado. En el sentido de que ya sabemos que es un complejo de inferiores que tiene esa gente. Y en lo que se refiere a los grupos, el gran problema es que no sabemos trabajar en equipo, pero el año pasado, no sé, ahora unos cuartos años, fui a Sudamérica y me encontré con los grupos afrodescendientes, pero allí son más fuertes y más numerosos y casi todos los países hay grupos afrodescendientes porque ellos tienen, ellos se llaman diáspora, que no han salido más o menos, no han podido conocer la realidad africana. Entonces ellos son mucho más fuertes, tienen más influencia en la sociedad y me acuerdo de que cuando estuve yo en Colombia, hubo un señor que no sé qué hizo con un negro y entonces le golpearon la tienda. Nadie se iba a comprar allí y cuando se dice una copa, al tope de campana, todos reaccionan a la vez. En resumen, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que primero tenemos que saber trabajar en equipo, formar un grupo y que todos somos iguales y que no se trate de que este mande o deje de mandar. Otro de los problemas que yo vi, por ejemplo, en Sudamérica, es precisamente si les iligen a uno, ese uno, que no se dedique solamente a chupar dinero porque esos grupos son financieros, lo mismo como pueden ser aquí. Entonces, uno se trate de que ir ahí a chupar, a chupar dinero y tal y no, pero además va a ser alto por los demás. Entonces, si alguien va a reducir el beneficio de todos. Eso es lo que queremos aprender. Profesor, uno de los aspectos de la epistemología es que la jerarquía, digamos, de edad, la mayoría de los grupos negros, los mayores, actúan con mucha irresponsabilidad porque suelen abandonar esos espacios pretendiendo inventar la rueda, pero luego aculpan a los jóvenes de no saber hacer las cosas cuando ellos mismos nunca están. Es como el padre que abandona a sus hijos y a su mujer y luego la culpa a los hijos de ser yonkis. O sea, esa es una típica actitud del movimiento negro y de la comunidad negra, muy típico, es los que manifiestan que no hay que luchar por la reparación, ustedes están perdiendo el tiempo, váyanse a su país a luchar, ustedes hablan mucho, pero al mismo tiempo esos nos exigen a los que hacemos esto que hagamos bien las cosas. Es como estamos luchando por la liberación de un señor que está encarcelado en Guinea Ecuatorial, en Senegal, en Camerún o en Gabón, pero su propia gente, digamos que no quiere participar de esta campaña, pero nos exige que seamos serios. Es todo muy contradictorio, ¿no? Y esa actitud es que la tienen los jóvenes, la han aprendido a sus mayores, porque el 90% de los mayores negros en España le hace guineanos, afrocolombianos, dominicanos, jahireños, cameruneses, tienen esa misma actitud, desvincularse de la lucha y al mismo tiempo exigir a los jóvenes que hagan esa lucha de acuerdo con sus propios parámetros y su propia visión. Yo no sé usted cómo ve eso, pero es algo que sigue siendo muy vigente, porque yo me acuerdo cuando un señor que usted conocerá, muy buena persona, ya falleció, Jesús Viván, que estaba en la situación, sin una persona, buena gente, un buen luchador, un tipo que cuando íbamos ahí a manifestarnos nos decía ánimo, ánimo hijos, no nos daba esa sensación, ¿no? Y un tipo, buena gente, cuando Jesús falleció yo hice un epitacio en un medio de comunicación sobre él, porque era una persona que había conocido. Yo le pedí a su hija una foto de su padre y ella me contestó con una nota que refleja muy bien esta mentalidad, ¿no? Que era como casi como que uno quería, como si uno era una especie de negociador para sacar algún tipo de beneficio con la memoria del padre, en fin, como desvinculando al padre de la lucha, como la gente que quiere ser normal, ¿no? Pero la culpa no es de ella, la culpa es de los padres que no enseñan a los hijos que estamos en un compromiso permanentemente, ¿no? ¿Pienso yo? Pues sí, en primer lugar sobre este tema, pues primero tengo que decir de que el de pedir la reparación, yo voto hoy, mañana y el día que viene. ¿Por qué? Porque hay que pedir la reparación. Cuando los judíos pidieron la reparación, ahora la están pidiendo los griegos. ¿Por qué nosotros no podemos pedir la reparación? ¿Es que no son suficientes los socios o más de 15 millones de negros que murieron inútilmente? Pues hay que pedir la reparación, por más que algunos digan de que no hay que pedir una y tal y la otra, es que esa gente no lo dice realmente porque debe ser así, sino más bien a plazo de intereses creados. Uno. Segundo, lo que se refiere a la culpa, que los mayores os culpan y tal y lo otro dice... No, no, culpa no, culpa no, responsabilidad, no culpa. Culpa tienen los... Culpa tienen los... No pueden pedir lo que no dan. Lo que pasa con la gente mayor, entre ellos me incurio yo, es que en lugar de admitir que, primero, hay que suministrar ideas a los jóvenes y después darles el paso, les cuesta mucho hacer eso. Es que les encanta el protagonismo. Y entonces, cuando se trata de una lucha, de una comunidad, hay que dejar los protagonismos a parte. Si la gente joven y ofrece más ideas y tiene más energía y tal y lo otro, pues hay que dejarles paso y actuar como informadores y orientadores de esos jóvenes. Porque los jóvenes, lógicamente, a lo mejor no pueden ser de estudio. Por ejemplo, lo que se refiere a la juventud de Guinea, pues han tenido la desgracia de que no han estado informados porque pasaron un tiempo en que la información no existía. Entonces, nosotros, la gente mayor, tenemos que servir como las bibliotecas vivientes a sus jóvenes y a las que están muy importantes para que sigan adelante. Efectivamente, yo creo que en ese aspecto, yo creo que ahí, yo siempre, a diferencia de, siempre le he dicho al compañero jazz y a otros que, tenemos que reconocer nuestros propios, digamos, maestros, ¿no? Yo, personalmente, he tenido maestros en gente como Marcelino Bonjale, gente como Humberto Ríochí, gente como Embullo Cabunda, gente como Luis Alberto Alarcón. Y son gente que yo he tenido como maestros y no tengo ningún problema públicamente en decir que gracias a esas personas, o Alfonso Arcelín, gracias a esas personas que, con su ejemplo, pero la mayoría de estos chicos raperos, esta gente, quieren desvincularse de un pasado y pretender que ellos han inventado el... Claro, y eso queda muy fuera de toda lógica porque nadie a estas alturas puede creer que ha inventado la rueda porque Ramsés II, en la, creo que en la IV dinastía, en la XVI dinastía, ya la rueda se inventó en Egipto. Sí, claro, sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa con esa gente, no solamente la gente joven o incluso mayores, es la falta de humildad. Y voy a centrarme concretamente en los guineanos, nos falta humildad, nos falta mucha humildad. No, no, no queremos bajarlo, siempre queremos estar encima. Y si fuera solamente estar encima, hombre, no está mal que uno pues avance y adelante y tal, y el otro, oye, muy bien. Pero lo que pasa es que el encima que queremos estar es sobre la cabeza de los demás. Porque al guineano, psicológicamente, no lo sabrás tú, al guineano le gusta ser el único y que los demás vayan a pedirle. Esa es una herencia de la educación franquista. Muy bien. Muy bien. Entonces, el problema que tenemos, falta de humildad y querer siempre estar encima de los demás. Y no querer que los demás avancen. Porque ese es el gran problema. Porque si yo, si yo he avanzado, yo voy a querer que tú también avances. Y que tú también y los otros también avances y que todos seamos avanzados. Pero sin embargo, no. Si yo subo, pues entonces yo no quiero que los demás suban. Claro, es que yo el otro día mantenía un debate con mi amigo y compañero Teodoro Bonjale de Canarias. De aquí les saludo desde Las Palmas. Con motivo de la entrega de premios del Grupo Afrosocialista. Y es que las personas ahí congregadas hacían discursos que rayaban la contradicción porque se manifestaban en un marco donde lo que se pretendía era que era el inicio de algo nuevo en España. Cuando en esta documentación que nos ha aportado Jimmy Basilio, vemos claramente que ese intento de pretender una iniciativa en la izquierda, ya ha habido gente negra en el PSOE, en la Alianza Popular. Tengo aquí gente como Ayacure, que fue miembro de Fuerza Nueva de Blas Piñar. O sea, los negros han estado en todos los espacios de la sociedad. Y estos pretendían con un discurso con la antigua ministra italiana, pues presentar eso como una novedad, un principio. Incluso, manejando la palabra fenómeno. Que fenómeno tiene un... Usted que conoce bien la filosofía, la palabra fenómeno significa algo transitorio. Entonces, este tipo de mensajes, por ejemplo, ahora que tenemos unos nuevos líderes como Kalú Mandela, Ako, como otros jóvenes que están recogiendo la quinta o la cuarta generación del movimiento panafricanista, tenemos que darles esa oportunidad de matizar y de conocer una serie de cosas que, desgraciadamente, pues algunos líderes negros o algunos representantes o algunos intelectuales negros desconfiguran todo un proceso histórico. se presentan una entrega de premios como el inicio de una nueva era, como Obama cuando llegó decía que era el primero, bueno, en fin, una serie de... No, 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 no. Claro, y esto... No hay nada nuevo bajo el sol porque la lucha, la lucha por los derechos civiles, la lucha de los negros empieza ya desde hace muchísimos años. Por lo tanto, ahora, nadie puede decir que hay, ahora hay fenómeno nuevo o que es algo probablemente. Otra cosa distinta es que nos hayan dejado seguir adelante. Claro. Por lo tanto, muchas veces me dicen, oye, pues, has inventado todo lo otro, lo demás allá. Es que los números no han aportado nada. Yo digo, sí que hemos aportado, pero no nos dan de cara que demostramos lo que hemos aportado, que no es totalmente diferente. No, y además yo lo discutía porque hubo un gran luchador como Teodoro Bonjale, histórico luchador, entonces él estaba escuchando esos discursos y yo decía, pero bueno, tendrás que decir algo porque hay una alusión directa no solamente a ti, sino también a Lorenzo, a Jimmy, a la como de Yakure y a la gente de tu generación. Porque muchas de esas personas llevan España en el año 2004 o 2005 y pretenden hacer una radiografía de la historiografía negra española, pero precisamente los responsables y en este caso los culpables de eso pasen son esas personas mayores que están allí y que no estaban diciendo nada. Estaba ahí Marco Zucca, estaba el otro y yo, que fui la única persona que hablé, a todos se tiraron encima de mí para decirme, no sea radical, pero no se puede dejar que unos niñatos pretendan descubrir América en el siglo XXI. Cuando se supone que Podemos y Pablo Iglesias ya lo han descubierto antes que nosotros. Claro, claro, están repitiendo más o menos, y leo a Eric Fromm, Eric Fromm dice, hay gente que dice lo que la gente quiere que diga, y entonces eso hay, si lo sabes, entonces seguidamente en el discurso que cada uno haga, descubrirás que realmente esa gente dice lo que le han dicho que diga. Pero reconozcamos que las personas mayores que hacen esas cosas pierden credibilidad, y legitimidad delante de los jóvenes para decir cualquier cosa luego, que cualquier mensaje que quieran mandar, luego pierden credibilidad, porque eso es el... No tienen credibilidad, por eso África va como va. Claro. Porque realmente nosotros no hemos sido muy responsables en el sentido de transmitir un mensaje firme, seguro y real, sino más bien nosotros hemos sido como transmisores, hemos dicho lo que la gente, los poderosos han querido que digamos, y entonces por eso las cosas nos van como van. Es más, otro de los requisitos que aproveita la gente poderosa es que, por ejemplo, nos introducen elementos desestabilizadores, como por ejemplo la cuestión étnica, la cuestión tal o lo otro, de demarcaciones y tal, cosas que nos entretienen en los objetivos que realmente tenemos que conseguir o perseguir. Y entonces nos entretenemos en aquello, que dicen, pues tú y eso, tú y aquello, tal o lo otro, que si tú y tal. Me acuerdo que en tiempos de la colonia siempre decían que algunos eran más listos y nosotros eran los más palomáticos y entonces algunos les ponían en la solicitud hasta otros les ponían a saltear. O sea, cosas de esas siguen ocurriendo. No, eso sigue vigente. Los negros del campo seguimos siendo estigmatizados. Cuando uno va a uno de esos eventos, la gente le mira diciendo, Abui, pero ¿qué haces aquí? Es una sensación como que los negros del campo seguimos existiendo y en ese aspecto yo creo que Malcom X tuvo siempre mucha razón en esa línea divisoria. Bueno, don Lorenzo, ya vamos a cortar, vamos a esa magnífica entrevista que hemos tenido con usted, recordando que usted tiene varios libros y que próximamente creo que está trabajando en uno y que le vamos a tener... Voy a sacar 500 de poco. Vale, y que en el mes de julio, en el curso de verano del momento panafricanista, Lorenzo va a estar aquí con nosotros. Así que seguimos en contacto, seguimos hablando desde Valencia. Salúdenos ahí a toda esta gente de Valencia que conocemos por ahí. Jimmy Basilio, aquí del estudio, también le manda un saludo. Y bueno, esperamos seguir recogiendo sus investigaciones, sus reflexiones y también esa necesidad de recuperar y de reconocer a los que nos precedieron, que es un aspecto fundamental que el movimiento panafricanista en esta nueva etapa estamos haciendo, que es recoger el legado de gente como Ecomo de Yacure, gente como Ali Lucusa, gente como Marcelino Bonjale, gente como Alfonso Arcelín, para que estos chicos no estén haciendo debates estos en Facebook súper abstractos de qué es negritud, inventando la palabra negritud cuando Sengor y también en vez de ser ya definió la negritud, ahora resulta que en Facebook hay gente que quiere decir qué es negritud de nuevo, que los negros nos sentemos a definir nos sentemos a definir la negritud, el panafricanismo, la esclavitud, en fin, el rastafarismo, en fin, una serie de cosas que la gente quiere comenzar a redefinir, pero porque los mayores no están y han estado nunca en la responsabilidad que tenían que haber estado, que era hacer transmisores de ese legado. Muchísimas gracias, don Lorenzo, estamos en contacto. Muchísimas gracias por mi invitación y aquí estoy para lo que haga falta. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, aquí va. Pues muy bien, aquí acabamos de hablar con Lorenzo, Edu, McQuiz, seguimos aquí en Ojuro África, televisión, TeleK, sábado 12 de la mañana, viernes 8 de la tarde. Vamos a ir con un poco de música de uno de los raperos ahora actualmente que están pegando número uno en el mundo. Este no es otro que pequeño chico. Adelante. ¡Suscríbete! 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 Es mi cara en tu pantalla, es New Films. Quiero money, llevar en la cartera mil, pero seguimos como siempre de los kits. Lo he puesto a brillar, lo he hecho yo por ti. Hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. Nuevo ficha, número uno. Solo el micro me permite mantenerlo vivo. Es pa' bajar ahí y pegaros un tiro. Hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. Hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. Suscríbete! 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 ¿Bien van a estar tratando o cacao? Volvemos aquí a Ojuro África el programa aquí en Teleca y estamos hablando de los nervios a la transición vamos ahora después a hablar con el profesor Lorenzo Edud desde Valencia seguir con el origen uno de la fundación del movimiento panafricanista el movimiento que edita este programa el movimiento que dio origen a La Foja que dio origen a todos los movimientos de Estados Unidos de África en Barcelona Alfonso Arcelín, Ras Bavi Luco Saka en fin, toda una serie de movimientos que ha surgido que fue precisamente este vídeo este vídeo que vamos a ver ahora mismo a mi invitado que tengo hoy aquí Jimmy Basilio encantado de tenerte aquí en Ojuro África Jimmy Buenas tardes Jimmy África y te diría que tú fuiste una, como bien se parece ahí fuiste uno de los espectadores del movimiento Pantera Negra en el año 81 y quería un poco que nos contaras a las personas aparte de hemos visto el vídeo realmente ese trabajo de memorización y de recuerdo y que pues agradecerte que fuiste tú uno de los que creó esta con otros muchos que ahora vamos a citar y cómo fue, qué es lo que sucedió en la plaza de en la Banco de España aquel 5 de marzo del año 81 Muy bien qué suerte que tengo la buena memoria para acordarme lo que ocurrió los ocurridos eso pero concretamente lo que es hoy en día en la plaza de Cibeles que enfrente se levantaron ahí me parece la alcaldía no sé si fue el otro alcalde que se fue de alcalde a ministro de ministro de misión Sí, Gallardón Gallardón, exactamente no sé si es Ana Botea, la mujer de Aznar Bueno, aquí en ese lugar concretamente antiguamente había un túnel Sí En aquel túnel, por ese túnel había tienda, estanco de tabaco, de prensa alguna cafetería y más cosas zapatería incluso me acuerdo de un zapatero cojo que no saludaba a nosotros y entrar en ese túnel la salida de ese túnel tiene lo que es el famosísimo baño de Cibeles que presenta al día de hoy existe todavía ese baño que se usa el baño público de Cibeles antes aquí en Madrid había un montón de baños públicos el parque de Retiro tiene la plaza de al lado de los embajadores embajadores tiene son baños que se utilizan algunos transeútes o algún pobre por ahí pagaba una pececita y se duchaba y se aseaba una pececita exactamente en aquel entonces y éramos un grupito no mucho porque no había mucho negro en Madrid éramos un grupito de como mucho 10-14 estudiantes que hemos conseguido alguna beca de nuestro país y se venimos aquí a estudiar yo concretamente llegué aquí en 1979 para estudiar en la facultad de oficio que estaba por embajadores en aquel entonces y la universidad laboral exactamente no sé si existe porque ha pasado muchísimos años ya no existe bueno y justo en el túnel César Sibeles íbamos yo un amigo Billy no sé si está muerto porque quizás ya se fue para su tierra no lo sé y también Jackson estaba con nosotros éramos en total un grupito de 5 a 6 porque algunos de nosotros vinieron para esperar chicas éramos lo poco negro que había y toda la chica blanca claro se empareciaba con nosotros aquí estamos entonces fumando un pichi tabaco que existía antiguamente se llamaba bisonte bisonte sin boquillas sin boquillas en aquel entonces valió incluso nada más que 7 pesetas que hoy en día es una miseria un paquete un paquete entonces yo no fumaba a mí siempre me encanta beber mosto que no sé si existe todavía es una bebida que viene de ahí y claro mientras que sube tomando mi mi mostito y otro compañero al Roberto me ha dicho Jimmy un ruido y tal que los tapa total que son los neonazis nos agredieron he caído me levanto me dieron una obra paliza palizón y Billy se fue salimos corriendo menos mal que éramos joven en aquel entonces papapap hemos podido escapar vámonos que nos van a matar y tal éramos cuatro pájaros por una manada de neonazis que vivieron por ahí nos fuimos a patas salimos del túnel hacia principio de Granvia de principio de Granvia cogiendo Granvia pasando por la calle cruzando Víctor Hugo Hortaleza Foncaral Bumba la calle del barco principio porque aquí en aquel entonces la calle del barco que toda la comunidad negras negros negras se paraba ahí porque tenía un garito que se llamaba el griot y otro se llamaba frica había dos garitos en la calle barco año 81 no no existía ya un garito desde principio de 80 80 sí entonces son garitos que sobrevivieron quedaron por lo menos hasta el creo final de 84 por ahí porque luego ya el barrio se ha transformado en un barrio de prostituta que pusieron un burdel atrás la calle Valverde ya no existía garito y tal llegamos en ese garito había un señor un hermano africano poderoso económicamente bien situado políticamente se llamaba Okume físicamente físicamente se trata de un negro de casi dos metros de altura musculoso y con una fuerza por eso mismo que le pusieron alias Okume alias gorila alias gorila y preguntaron nosotros chavales que es lo que ha pasado a mi precisamente particularmente a Dichuan Pidgin y yo más que lo utilizamos nosotros por la zona de África del Golfo de Guinea y tal me dijo What's your pass Make it tell me dime que es lo que está pasando y yo Big Brother hermano es que nos dieron paliza ahí los neonazis y todo esto rollo nos dieron pero bien menos mal que no me mataron de milagro he llegado ahí pero mira corriendo claro tenía incluso una rayadura en los pies perdí bueno yo venía entonces con unos par de zapatos que yo había comprado en aquel entonces una zapatería que se llama Los Guerilleros Cerca de donde hoy día se levantaron edificios de cine donde en 87 murieron unos que parece 10 o 11 bomberos ahí mismo en estos lugares que hoy en día incluso para prostituta rumana y una minoría de africana ahí yo había comprado esa parte de los perros también en estos y decía entonces Ocume decía hostia pero vámonos a ver a estos neonazis de mierda claro nos fuimos ahí caminando se levantaron muchísimos valientes negros venga vámonos vámonos llegamos ahí ya se fueron todos yo estoy hablando de un 5 casi de marzo de del año 81 claro y entonces una pregunta Jimmy y a partir de ese hecho que fue un hecho concreto ustedes dejan de ser un grupo de amigos que van a salir de tomar y deciden tomar conciencia y constituirse en una organización política cuál era esta organización política y cómo fue el proceso de la reunión y demás entonces aquí surge entonces el nacimiento en España del movimiento que se llama Pantera Negra entonces Ocume ha dicho algo tenemos que hacer como resistencia para defendernos si no brazos cruzados nos van a matar y no va a quedar en España aquí ningún negro algo tenemos que hacer ahí me dijo Ocume y se lo dijo hermano yo soy el primero a apuntarme ya como para defender mi color efectivamente bueno entonces ahí uno cuánto queramos yo Funa Billy Gigi Manisol y había alguna chica con nosotros y tal empezamos una primera reunión en un garito que tenía Ocume justo en la puerta de Toledo en frente de una calle que se llama Gran Vía de Hortaleza de San Francisco de Hortaleza una así ahí ahí mismo Ocume tenía un garito porque Ocume era un señor que se vinculaba con la alta clave incluso con los militares con los políticos con Tierno Galván se ha vehiculado con Blas Piñar Blas Piñar y Tierno Galván incluso Mazano fue un amigo de confianza de Ocume el alcalde de Madrid Manzana claro Manzana que fue no solamente ese también Alfonso Armada conocía a Ocume porque Ocume ha estado en la legión y a estar Armada que falleció el brazo del golpe del golpe exactamente y ahí surge el día 7 justo de 81 hasta ya de hoy ha pasado tal vez 35 años quizá más no sé algo así no me acuerdo bien pues mira 81 91 10 2001 20 2011 30 y con 34 años han pasado 34 años 35 años de la fundación de de la resistencia que nosotros llamamos Pantera Negra aquí en Madrid entonces hay una cosa que te quiero preguntar yo sé que había al contrario de lo que mucha gente dice en relación a la presencia negra aquí en España en aquella época que lo vincula a los exclusivamente a los guineanos pero sin embargo sabemos que en este grupo vuestro había gente de de Argelia Argelia Túnez tenemos Salah Tunisino había incluso de Marruecos un negro de Gardaya tenemos también chicas marroquíes de Salah de había Salah había Abderrazis Lawedi que había también chicas con nosotros marroquí incluso con nosotros había una dominicana aunque su padre era Giovanni aunque su padre era italiano pero ella es una dominicana negra y mulata y mucho más había esto es importante porque porque es importante porque antes Lorenzo ha hablado exclusivamente de los guineanos pero pero en los negros de todas las partes del mundo siempre han estado presentes España en la diversidad en el propio en la propia historia hablamos de un señor como Alfonso Arcelín que era de Haití si hablamos gente como Alilu Kusa que era de Congo de Congo estamos hablando de Wilima también que era de Congo Wilima que era de Congo había un tal Bonsese también que era de Ruanda que había una beca aquí y de Tanzania también había un tal aunque no no era entonces no participaba con nosotros porque a pesar de ser un cobarde creía él que la resistencia nuestra era un movimiento de los radicales pero como él venía a estudiar como venía a estudiar entonces comentaron en el garrito de Okume que se llama efectivamente Okume es que surge un movimiento radical que se defiende y tal incluso este hombre tenía una novia que también de Tanzania que le ha dicho oye puede interesar porque se le preguntaba oye que aquí surge una resistencia que lo llaman Pantera Negra porque me veían con el escudo y tal pero eso a pesar de ser entre el dedo cobar no es que no me interesa y tal vale una cosa que quiero preguntar había un ideólogo un intelectual que quiero que nos hables de él que era el sociólogo que había y también había un sacerdote si el sociólogo que más tarde se incorporó dentro de la resistencia nuestra Pantera Negra fue concretamente que le mandó aquí un policía de Mambutu que le mandó aquí a estudiar se llama Isaacabanga Isaacabanga era de Congo de Congo Zaire Isaacabanga si si Isaacabanga que murió el año pasado murió en el año pasado una circunstancia así un poquito triste de cáncer una enfermedad y tal murió en el año pasado y también había otro que era Marcos Makili había Marcos Makili también que se ha licenciado aquí o intelectual mucho más de ellos había también ciencias políticas ciencias políticas había también una chica que terminó y ha estado con nosotros en la milicia la resistencia que era de un país que se llama Lesoto me acuerdo de ella se llama Mary se llama Mary Kirak que también estudió aquí terminó sus estudios y le distanció de antropología eso fue creo en la autónoma estaba con nosotros y no solamente españoles que nos ayudaba ahora vamos a ir a dos partes el internacionalismo con el movimiento Black Power de Estados Unidos que es el movimiento panafricanista y los pantráneras practicasteis en los 80 y después el tema de la solidaridad que hubo por parte de sectores concretos de la sociedad española blanca músicos que ya murieron vamos a ir primero el caso de Malik con Jakub con Grés en aquella época había muchos afroamericanos como el propio Chester Himes que estaba exiliado en Alicante murió ahí y otros tantos afroamericanos que llegaban a España huyendo de la CIA del FBI del servicio militar como el caso de Chester Himes dicho pero también con el caso del músico Marí Babutimi pero hay un caso que ustedes fueron los que llevaron el caso de Malik Jakub con Grés brevemente ¿quién era esta señor y qué es lo que pasó? Muy bien Urrutivi me acuerdo muy bien de Malik Jakub con Grés un señor que falleció creo quizás tres o cuatro años a la edad de casi setenta y pico porque siendo un viejo ya rockero de cincuentona este hombre claro falleció así este hombre fue un grandísimo músico de jazz en Kansas City en los Estados Unidos este hombre incluso ha acompañado Cassius Clay a lo que es la 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 pelea más alta desde el siglo en Kinshasa en Kinshasa que organizó Mobutu Cassius Clay pegó con Foreman que defendió los intereses de los blancos ganó Foreman allí no ganó ganó Mohammed Ali no perdió Foreman ganó Mohammed Ali efectivamente y este hombre acompañó Mohammed Ali hasta Congo y de regreso claro de regreso se exiló este hombre consiguió un pasaporte de Ghana y se fue bajo la bajo digamos se pasó de 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 subdito de Ghana total que no es de Ghana ese hombre era norteamericano afrodescendiente puro llegó aquí en España año 81 82 llegó concretamente 81 y entonces le descubrimos en un garrito porque buscaba con su saxo a jugar y tal pero en aquel entonces si efectivamente había un garrito que este hombre podía actuar pero como este hombre no tenía apoyo se presentó a nosotros una reunión que hicimos de la resistencia a Pantera Negra y a ver que somos Pantera Negra el hombre se identificó que es de de Nación Islam entonces le he dicho de Ruiz Farraga le llamo Hamas si él es de Nación Islam Pantera Negra de España va a ser el cargo de este hombre le cogí yo me lo llevé en una calle de Madrid que se llama calle de Magdalena que antiguamente en aquel entonces había una pensión que se pagaba cada 7 días nada más que 2.000 pesetas que es una miseria hoy en día ahí se quedó este hombre incluso le he conseguido dos puntos que este hombre podía tocar con sus actos de burcarse la vida y yo lo acompañaba porque tampoco no había mucho negro quiere decir nosotros la resistencia a Pantera Negra vamos a seguir con Malik Yacoub que pasó con él después ustedes le acompañaron cuál fue su Yacoub aquí servía para nosotros como un ideólogo también porque nos explicaba lo que pasaba allá porque lo ha vivido porque éramos entonces una resistencia digamos de los jóvenes mayores Ocume Ocume en aquel entonces tenía sus 30 años 30 y pico nosotros menos éramos chavalín que no claro entonces era ideólogo nos explicaba lo que tenemos que hacer y nos ha explicado de qué forma Maco X la historia de todo claro y de esto la relación se ha quedado más tarde tenía dificultad el hombre aquí en España y Pantera en Negra que somos nosotros le hemos mandado a vivir en Egipto donde le recibió ahí un religioso músico que se llama Salah Salah de Salah si Salah que creo que está vivo Salah si vive Salah tiene que tener 80 o 90 años Salah Rajed Salah Rajed si buscando algún día podemos localizar que es Salah entonces el maestro en aquel entonces en Egipto maestro de la Orquesta Nacional de Egipto en Cairo y Salah le dio protección ahí perfecto ahora vamos a ir con la última parte que es la solidaridad de la población autóctona en España con el movimiento Pantera Negra como fue quienes fueron algunos de sus músicos que apoyaron con dinero y con medios al movimiento Pantera Negra cuando Pantera Negra ya se ha hecho un movimiento de resistencia de una minoría afrodescendente que éramos nosotros ha habido muchísimos músicos que están de acuerdo con nosotros por temor a que quizá los españoles los nativos tomaban represalias Antonio Flores el difunto que se descansa en paz que era la flores venía entonces en una discoteca que estaba en el metro tribunal se llamaba entonces Pacha y nos daba sobre toma chavales vengan hilos eso para organizar bien entonces con eso dinerí que nos da Antonio Flores bueno nos organizamos por ejemplo otro compañero dice que tengo problema para ir a estudiar y tal bueno nos movemos con bici que bici no era cualquiera bici era un medio que no lo pobrecito no lo tenía aquí en España ahora sí pero antiguamente no es cualquiera que puede tener dinero de comprar un bici entonces nosotros nos movemos con bici y tampoco no es el típico que se movía con motila porque nos movemos con bici entonces uno va con su vaquero con su bici a moverse porque antiguamente nos buscamos la vida de como y vamos de repartidor no facilita a nosotros yo por ejemplo me acuerdo que me fui a trabajar en una carnecería el hecho nada más que de ser negro yo llevaba la carne que me dio a mí la carne el MF en un restaurante no 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 queremos porque el hecho de ser negro entonces hubo una solidaridad de algún de los y también Caco Cenante el famoso Caco Cenante ayudaba a la resistencia a Pantera Negra no solamente Caco Cenante había algún productor como Tony Greco que más ayudaba a la resistencia cineasta si exactamente había había incluso las grecas que son gitana un gitano que se que se se suicidó hace poco del grupito de los chichos también le ayudaba a nosotros y aquí en Madrid Aragón el padre de famoso Aragón que fue un payaso también ayudaba a nosotros porque una vez Aragón nos invitó a nosotros a Ucume en un garrito que estaba y ya lo quitaron creo no existe porque claro la demolición de lo que es plaza de Santo Domingo que tenía un garaje aquí el sótano que se pagaba y tal al lado de la mano izquierda había un garrito aquí Aragón nos invitó ahí el padre de famoso Emilio Aragón solidaraba con nosotros muy bien esta es la historia que hemos contado hoy la historia del fundamento el origen del evento panafricanista y la organización panteranera que hay más algunos como Alila Cusa algunos como han fallecido otros como la hermana que murió el año pasado a la edad de 64 años en Bata en Ecuadorial se llamaba Matilde ¿no? Sí, Matilde la hermana Matilde sí entonces hemos intentado contar esta historia de la transición cómo fue la transición española hemos contado con sus protagonistas Jimmy te agradecemos muchísimo el testimonio que nos das aquí en Ujuro África Televisión que eso va a servir para muchísima gente joven es evidente que igual que pasa hoy en aquel entonces había organizaciones ¿no? dinos porque veo que tienes ahí apuntadas algunas chuletas dinos algunas de las organizaciones que existían en aquel entonces en España hombre antes de mi llegada cuando yo llegué aquí en el 79 se hablaba de una organización que se llamaba Maleva que existía allá efectivamente no solamente Maleva los hermanos Bubi también justo en el momento que surge Pantera Negra que somos nosotros existían también los hermanos Bubi que tienen su organización es un cultural Bubi exactamente efectivamente y fuera de eso también claro había Ampay que más adelante yo oí hablar de Ampay Ampay África Sport África Sport existía también hablando de África Sport que fue fundado por padre de un amigo Chris Chris Bass un congoleño y también África Sport que fue el primer el primer grupo en una organización deportiva que aglutinó a mucha gente africana jugando en grandes ligas quiero preguntarte ¿cómo fue tu experiencia durante la llegada del viaje de Bob Marler a España? porque sé que estuviste en Barcelona y cómo lo vivieron con vosotros los del movimiento banderas negras y la gente que estaba ahí Bob Marler dio un concierto en Barcelona que estando yo presente yo fui el primero que Bob había un grupito de negros que vinieron todas partes de Europa y claro y el jugador de Balomano el famosísimo afrodescendiente David Cámara si suena ese nombre David Cámara si jugó a la selección española si, si, si es un español claro de Cataluña su padre Mamadou Cámara era muy amigo mío de Ramos entonces padre de David Cámara yo Yeye que murió de Guinea Bissau Isidore Ramos también de Guinea Bissau nos fuimos a recibir Bob Marler en el hotel que estaba entonces salimos con Bob Marler hasta pegando a la playa ahí donde Bob Marler empezaba a fumar su marihuana mucho más antes del concierto a ver a nosotros que hemos identificado que somos los africanos nos dio visto a cada uno beso toma beso en inglés kiss me que bueno aunque no es la cultura normal que los hombres pero ha dicho no el hecho de ser mis hermanos no he chupado vosotros como mango de Kingstown pero un besito hemos sentado con Bob Marler en la playa de Barcelona Bob Marler no vino con Rita Marler vino con la Miss Jamaica que es la madre de uno de los hijos de Bob Marler que es muy blanco que es músico no me acuerdo como se llama ese chico Bob Marler tiene un chico que es músico y es blanco blanco totalmente alto así Damian muy bien gracias Damian Damian la madre de Damian la madre de Damian es una blanca Miss mundo desde Jamaica estaba en un hotel que hotel que estaba cuando su marido se fue en el concierto porque luego después del concierto hemos acompañado Bob Marler hasta un hotel que no me acuerdo porque ha pasado esos treinta y pico años yo tengo una foto con Bob Marler pero lo perdí en África lo perdí en África en blanco en negro a ver si algún día lo puedo encontrar Jimmy la importancia de Bob Marler es fundamental porque no solamente es uno de los ideólogos músicos artistas inspiradores de muchos movimientos sino que el hecho de que Bob Marler haya venido a España y que unos africanos negros y encima organizados en un movimiento como político pudieran tener contacto con él pues yo creo que esto es algo importante porque muchos músicos negros vienen a España sobre todo a Madrid a tocar en verano en el en los festivales que hay en verano y nunca se preocupan si hay unos negros de mierda ahí detrás debajo de un puente de la iglesia de Almudena o si están siendo asesinados en la Valle de Zeus de Melilla y es que los músicos como hablamos el sábado en ese encuentro de foja del fin de semana los músicos si salen músicos conscientes como Bob Marler como Manu Chao como la propia este como es Víctor Jara bueno es fantástico pero como salgan músicos tíos todo terrible eh Basquiat aquí me dicen Basquiat músicos Basquiat unos tipos así como muy en fin y para para ir cerrando esta etapa Jimmy después de de este primer impulso que fueron Maleva que has contado Asociación Cultural Bubi Ampae el doctor Arcelín que entró al partido socialista el el se produjo una circunstancia que quizás algunos de ustedes desconocen que fue cuando Sudáfrica mató a un a un famoso poeta y y tuvo una respuesta por parte de Maleva como tenemos previsto en esa sección de entrevistas también entrevistar a Marcelino Bonjale pues nos lo va a contar ¿no? pero simplemente para la gente que no lo sepa fue que el año 86 Sudáfrica asesinó a un a un poeta sudafricano que era disidente Sudáfrica racista de racista de apartheid porque eso es una cosa que tiene que saber la gente ustedes Movimiento Pantera Negras y estos grupos que tú has contado practicaban el internacionalismo con Sudáfrica sí nosotros aquí recordamos fondo y enviamos en Sudáfrica y yo fui en Sudáfrica en la era aparte pasando por la frontera y pasando por la frontera de 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 Sudáfrica a a a Suazilandia la frontera que tiene ellos por ahí claro y tuve que pasarme como un un inmigrante clandestino pagando la policía para entrar entonces vi Sudáfrica de apartheid era horrible y blanco no podía sentar con negro, ni negro con blanco ahí en Sudáfrica en aquel entonces, los autobuses era, se llama pick-up, coche de estos que se subía así sin seguridad, 20, 40 mil personas y tal, y yo viajaba claro, nadie a pasarme por un sudafricano nadie me pedía documentación pero lo que pasa, parábamos a algún barrio por ejemplo, pasaba los blancos y se burlaba de nosotros, como si éramos mono también Jimmy, para una contextualización, es decir que ha habido esta lucha, ha habido este movimiento y que explicaras brevemente ya para terminar cuál fue el proceso del movimiento panafricanista desde el año 81 al año tal hasta hoy que lo digas más o menos los distintos para contextualizarlo las generaciones que hubo panafricanismo desde su fundación mi época ha crecido bastante porque surge que nosotros erramos los fundadores aquí en la península ibérica en España brevemente, nos queda poco tiempo las generaciones la generación surge que después de nosotros la primera designación salió la segunda generación que lleva el 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 profesor el profesor Aboui Mufume después del profesor Aboui Mufume surgen los discípulos de Aboui siguieron con el panterismo negro el movimiento radical negro digamos que son allí nace ya solo hijo de un de una de un imán si de afrodescendiente hijo de un musulmán con una mujer cristiana surge Lari que ahora es un empresario de Malabo muchísimo más incluso en los ya solo en el grupito de ellos de la tercera generación de pantera negra ha tenido una chica también me acuerdo muy bien se llama Marta 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 y mucha más incluso y ahora hasta terminando Mary también hasta terminando a los últimos chavales ahora de la casi quinta generación es que hace poco el Calú Mandela el Calú Mandela efectivamente que el congreso que hemos estado ellos como padrino del movimiento que queda Ucume no está Calú Mandela ya es un teniente para seguir el movimiento de el pantera negra Juro Calú Mandela Juro Calú ACO y todos esos jóvenes como el David y toda esa gente bueno pues vamos a terminar ya hoy el tema de hoy que era los negros a la transición hemos tenido con nosotros al profesor Lorenzo Edu desde Valencia y también hemos hablado con Jimmy Basilio fundador momento Panteras Negras que nos ha acompañado hoy para ilustrarnos sobre aquella época de los negros a la transición seguiremos hablando de este tema quiero saludar desde aquí a toda la gente que estuvo en el encuentro de Foja el fin de semana precisamente a Calú Mandela su presidente a ACO también y también a David Ujuru y también a los miembros de la asociación de estudiantes Kwanza de la Universidad Complutense la Facultad de Ciencias Políticas que también estuvieron acompañándonos a todos los que vinisteis de fuera de Sevilla de Murcia la gente que estabais ahí en Londres como el SES que sigue con la radio de África y también a la gente que nos habéis escrito desde sitios tan 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 lejanos como Australia tengo aquí Marta Marta el A que vive en Edmonton Australia Edmonton Australia nos escribe y que nos ven desde aquí y toda la gente que habéis estado participando y apoyando la continuidad el moreno el fotógrafo el moreno y todas estas personas a la gente de Zaragoza del encuentro que hicisteis y a toda la gente que andáis por ahí en el mundo entero y que seguís con Uro África brevemente Jimmy que quieres decir Jimmy quiere decir que desde Uro África mando mi saludo a todos los negros del mundo de Australia de Norteamérica de China de Japón de todo que los espíritus de nuestros antepasados nos acompañan siempre por eso que pido al presentador de Uro África que hacemos antes de separarnos una meditación a la memoria de los ancestros nuestros perfecto cuando lo haremos después porque ya nos vamos a marchar recordando a todos vosotros que próximamente aquí tendremos todas las imágenes de ese encuentro tendremos aquí al presidente Calum Mandela para entrevistarle el nuevo presidente de la FOJA a nivel nacional para entrevistarle sobre su proyecto que va a hacer tendremos también aquí a otros de los miembros de esta organización que hizo el Congreso y seguiremos aquí debatiendo ah, 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 ah amigos, amigos tendremos aquí al candidato el señor Gabilondo candidato para la Ciudad de Madrid o para el ayuntamiento por parte del Partido Socialista tendremos aquí hablando con nosotros para contarnos qué va a hacer con los negros y qué propone para los negros y qué quiere para los negros así que sinaz Ujuru África Hamilton Borges en Nueva York en Washington la policía del Estado de la Bahía es la que más mata en términos promocionales en Brasil ejecutó en un solo día más de 13 jóvenes hombres negros en la comunidad de Cabula el gobierno justificó diciendo que ellos estaban se preparando para un asalto como si tuvéramos en Brasil la pena capital la pena de muerte legal el gobernador de la Bahía Rui Costa aplaudió a ación que ejecutó 14 personas en una noche y comparó a barbarie de su policía cuja práctica es resquicio de la escravidión africana y de la dictadura militar a heróis de un time de fútbol en frente de un gol el Estado brasileño necesita ser alertado por esta institución de derechos humanos de que no puede tener una práctica genocida en el interior del país que atinge negros e indígenas y tener una postura de defensor de derechos humanos cuando está en los foros internacionais hablando y denunciando la excepción en Brasil para amnistía internacional campaña real ya continúa Juro Juro la excepción en Brasil la excepción en Brasil